¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien, que os estéis cuidando mucho, por favor. Hoy he escuchado en el telediario, este telediario que ponen entre las 7 y media y las 8 de la mañana, que ha salido una nueva variante muy, muy contagiosa y más perjudicial que la que teníamos. Así que, por favor, de verdad, cuidaros, 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 de verdad, ¿eh? Bueno, después de todo esto de mi pequeño consejito, que quiero que estéis todos y todas bien para que estéis aquí conmigo y para que disfrutéis de, pues, de las cosas sencillas de la vida. Así es que, bueno, como habéis leído en el título, Punto de Cruciarte me ha enviado un regalito por mi cumpleaños, que fue el 18 de noviembre. Ese día, el día de mi cumpleaños, me felicitaron y me regalaron un cupón para yo escoger lo que yo quisiera de la tienda. Y, bueno, pues escogí unas cositas y, bueno, aquí tengo la cajita. Bueno, este sobrecito lo he abierto para ir adelantando y vamos a abrirlo. Vamos a ver, mirar. Bueno, las otras veces que os he hecho un vídeo de Punto de Cruciarte, la pegatina que venía era de otoño y ahora, como estamos en el Black Friday, hoy viernes sería el verdadero día del Black Friday. Hoy sería el Viernes Negro porque el Black Friday siempre... Esto es una costumbre que hemos heredado de los americanos. Y, bueno, pues hoy sería el día de verdad, el Viernes Negro. Qué bueno deciros que después del Viernes Negro viene el Cyber Monday, que es el lunes siguiente al Viernes Negro. Pero, bueno, una locura. Esto nada más que rebajas, rebajas, ofertas, ofertas... Bueno, una locura total. Deciros que el Black Friday de Punto y Arte dura hasta el 30 de noviembre. Mirad, aquí en la etiquetita lo pone súper bien. Y, bueno, deciros que este Black Friday, el de Punto y Arte, es un Black Friday auténtico, como yo digo. Porque no han subido los precios para rebajarlos. No, no, que eso es lo que hacen otras webs. Y que lo que hacen, porque, a ver, como yo digo, los que hacen subir un precio para luego ponerlo a como estaba, o sea, ahí no hay rebajas. Es un engaño. Punto y Arte no hace eso. Por ejemplo, si habéis estado haciendo un seguimiento de la web, ellos, a sus precios iniciales, les han puesto una rebaja. O sea, que son rebajas de Black Friday auténticas, auténticas, auténticas. Tienen unos súper precios, súper precios en todos los artículos. De verdad, pasaros por la web. Bueno, mirad, por aquí os pongo bien el enlace a la web. De todas maneras, en la cajita de información os dejaré el enlace directo a la web y los enlaces de los productos que os voy a enseñar. Probablemente alguno esté agotado. Así es que, bueno, pues os dejaré el enlace directo a esa sección o a esa marca. Así es que, de verdad, iros a la web de Punto y Arte porque tiene unos pedazos, pedazos de oferta. En los kits, en las telas, en hilos. ¡Ah! Y ahora que estoy hablando de hilos. Han traído hilos de la marca DMC. DMC, sí, 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 sí. Todos. Coloris, mulines, metálicos, todos los tienen, todos, todos los de DMC. Las madejitas normales, todo, 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 todo. Así es que, bueno, pues otra marca nueva de hilos. Y nada, bueno, que me he enrollado muchísimo. Vamos a ver lo que hay en la cajita. Yo sé lo que hay en la cajita porque, evidentemente, lo he elegido con el cupón. Pero no sabéis las ganas que tengo de abrirla para enseñárosla y abrir lo que contiene cada uno de los productos. Venga, vamos a empezar. Bueno, mirad, vamos a abrir por aquí. Abrimos aquí así. Y, a ver... Voy a por una tijerita, ¿eh? Ahora mismo vengo. Ya estoy aquí con la tijerita. Vamos a ver. Voy a abrir así un poquito, un poquito solo así. Y para que veáis, porque no quiero desvelar, porque si la abro así toda entera, os desvelo, bueno, pues sorpresa para vosotras, pero también para mí. Entonces, la voy a retirar y voy a ir sacando todas las cositas de la caja. Bueno, aquí tengo la factura y así os voy diciendo el precio de cada cosa. Mirad, lo primero que elegí fueron estas tijeras de la marca Premax. Como sabéis, yo ya tengo tijeritas de estas y me encantan. Cortan súper bien. Mirad, tiene una punta muy, muy afilada. Y es que es una pasada como cortan. Mirad, ¿veis? Esta es la marca. Y, bueno, pues en Punto y Arte tijeras tienen, yo no sé, un montón de modelos, de colores. Han traído unas de pico de cigüeña con esta zona de colores decorada que son también preciosas. Así que, bueno, pues poco a poco iré adquiriendo tijeras porque ya sabéis que yo soy de las que en cada bolsa de proyectos meten la tijera, bueno, pues los hilos evidentemente del proyecto, el marcador, todo. Bueno, pues a ver, os digo, el precio de la tijera me costó 7, bueno, me costó, cuesta en la web, 7,96. Luego, me cogí el resto, son todo kits y son todo kits de la misma marca. Y mirad, mirad qué monería me cogí. Son todo kits de Dimension de la colección Petit. Bueno, ya sabéis que yo tengo varios de esta colección de hace ya mucho tiempo, incluso antes de abrir el canal y, bueno, y de Gold Collection también. Y, bueno, pues tengo en marcha uno que es un paseo así como por una playa y hay una cafetería. Si habéis visto mi vídeo de avances sabéis de qué kit os estoy hablando. Y, bueno, es el primer kit Petit que estoy haciendo de Dimension y me fascina completamente cómo quedan. Son pequeñitos, pero tienen un trabajazo y quedan espectacular. Entonces, bueno, pues como la web de Punto y Arte de Dimension tiene también un montón y de Petit también tiene mucha variedad, pues digo, bueno, voy a cogerme varios. Y, bueno, pues como no, se acerca la estación de invierno y se acerca la Navidad y, bueno, pues cogí este kit que hace un montón de tiempo que lo llevo viendo y me súper encanta. Voy a abrirlo porque es que veo que os está dando el reflejo y si no, no vamos a poder ver bien de qué kit se trata. Bueno, como podéis ver, aquí estoy, viene muy bien precintado y, bueno, pues viene así en esta cajita así de plástico que, bueno, pues que es reutilizable. Vamos a abrir. A ver, aquí. Mirad. Mirad qué cosa tan bonita. Me gusta mucho, mucho porque es a la vez que es un kit invernal, también puede ser un kit navideño. Porque, bueno, pues sobre todo por el reno, porque lleva aquí unos cascabeles, que eso es, pues eso, muy navideño. Y por la decoración que tiene esta pequeña decoración insinuante de Navidad que lleva el gorro del muñeco de nieve. Y es que es precioso, bueno, el muñeco de nieve parece que cobra vida. La ardillita aquí como dándole cariñitos y los pajaritos aquí, bueno, pues intentando como, bueno, pues que han venido con el reno y están como si quisieran hablando con él y contándole cosas. Bueno, bueno, es que me parece una monería. El proyecto, mirad, mide 12 por 17, 12,7, 13 por casi 18 y viene en una ida 18 en blanca. Y, bueno, vamos a ver, hilos y tela. Bueno, mirad, la tela no tiene, la verdad es que no tiene mucha ciencia, es una tela blanca en 18 sin rematar. Y, bueno, pues esto se vería así. Y, ¿veis? Es pequeñito y, bueno, a pesar de ser pequeñito yo os digo que tiene su aquel. Y, vamos a ver, mirad, aquí viene lo que son, a ver, porque las agujas vienen aquí aparte. Estos son, a ver, bueno, pues los colores que vienen, instrucciones, los puntos, cómo podemos enmarcarlos, cómo buscar el centro, bueno, en fin, las instrucciones. Y, a ver, esperaros, aquí viene una agujita de bordar. Ahí la veis. Y no sé si vendrá para hacer el lineal. Unas veces viene y otras veces no viene. A ver que lo vea. No, no viene. Bueno, mirad, el esquema viene así. Yo no sé por qué viene, mirad, ¿veis? Viene con un fondo así blanquecino. ¿Y es que esto se bordará? Pues quizás sí, a ver. Sí, claro, es que ese... Madre mía, estoy como una cabra. Sí, sí, ¿veis que se borda? Sí. Por eso viene todo el fondo. O sea que entonces esto es cobertura completa. Y madre mía, porque no os puedo enseñar el resto del gráfico, pero tiene punto lineal por todos los sitios. Y, bueno, a ver, mirad, os voy a enseñar un poco lo que tiene de... Mirad, la leyenda tiene de todo. Primero, la primera columna es... Es... Pues no lo sé, la primera columna... Ah, vale. La primera columna es el número de hebras de seis cabos que trae cada color. Este es el número de color de Dimension. Ya sabéis qué dimensión tiene su propia numeración, con sus propios colores. Aquí tenemos el símbolo, el número de hebras y que esto todo, esta columna, toda esta, se hace el símbolo. Que esté en esta columna, pues es cruz completa. Los que estén en esta es media cruz. Por aquí seguimos. Mirad. ¿Veis? Seguimos. Y los combinados, media cruz combinada, punto lineal y nudo francés. Bueno, ya sabéis que estos los Dimension, la verdad es que son súper entretenidos hacerlos. A mí me gustan mucho. Por eso me gusta mucho combinar Dimension con Heaven, con Letty, con Pana, con todo. Por eso, pues porque hay combinados. Hay combinados que tienes que utilizar de un número dos hebras y de otro una. En fin. La verdad es que hay que estar muy atentas, pero es que son muy divertidos. Y bueno, el colorido es espectacular. Mirad, mirad qué colorido tan bonito. A ver, aquí, mirad. Bueno, pues vienen dos organizadores de estos. Y bueno, mirad. Es que son súper, súper, súper largos los hilos. Mirad, 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 mirad. Larguísimo. O sea, que hay hilo de sobra. Y la otra tablilla, también los hilos son igual de largos. Y mirad. Y son estos. Que traen un colorido también súper bonito. Bueno. Y mirad qué largos son. Y estos son todos. Os lo pongo aquí así. Mirad. Los hilos que trae este kit. Vamos. Voy a recoger este kit. Y os enseño el siguiente, que también es súper bonito. Y el siguiente que os quiero enseñar. Ya sabéis que yo soy una amante de los animales. Que me encantan los animales. Y como no, no podía faltar un kit petit de animales. Y como no, este gato tan precioso. Que vamos a sacarlo de aquí. A ver. Porque esto viene súper bien precintado. Mirad. No me digáis que no está para cogerlo y acariciarlo y acariciarlo. Este gato tan precioso. Este gato pardo, como dice la canción. Aquí se ha quedado dormido en esta rama de árbol. Es que mirad. Está tan plácidamente dormido. Que yo lo veo y me da una tranquilidad. No sé a vosotras. Además, es que no le falta detalle. Bueno, las florecitas del árbol. Que bueno, pueden ser un almendro, un cerezo. No sé. Cualquiera de esos árboles. Mirad. Una mariquita por aquí. Y estas parecen abejitas. Pero no lo sé. No tienen pinta de abajitas. Pero mariquitas amarillas existen. No sé. Y bueno, tiene pinta de confeti y punto lineal. Pero no sé. Yo quiero pensar que quizás tenga un poquito menos de punto lineal que la anterior. Y como la anterior. Mirad. Mide exactamente igual que la anterior. 12,7 por 17,7 y trae una AIDA 18. Y vamos a ver. Pues entonces, la telita yo creo que es exactamente igual. Mirad. De tamaño. Sí. Mirad. Igual de tamaño. Y vamos a ver las instrucciones. Madre mía. Qué colores tan diferentes como con el anterior. Unos colores súper diferentes. Ahora lo vais a ver. Bueno. Mirad. Aquí están las instrucciones igual que la anterior. Y aquí está el gráfico. Que él siempre lo abro con mucho cuidado porque Dimension pone las agujas dentro de los gráficos. Mirad. Efectivamente. Y esta. ¿Veis? Este gráfico trae dos agujas. Una para el punto lineal y otra para el... Para abordar el punto de cruz. En esta ocasión, esta que está con ese símbolo así moradito es para el punto lineal. Además se ve que el ojo es más pequeñito. Y esta, la de la rayita amarilla, es para abordar el punto de cruz. Os voy a enseñar el gráfico. Mirad. No. Madre mía. También está cargado de punto lineal oceano. Igual que el anterior. Y bueno, pues estos gráficos a mí me gustan mucho porque... Porque no son de... Es de color, pero el fondo del símbolo no está a color. Bueno, vosotros me entendéis, ¿no? Y bueno, como podéis ver, la simbología se lee exactamente igual. La primera columna es el número de hebras de seis cabos que trae cada color. El número del color. El... Bueno, el número no. El nombre del color. Este sí es el número del color. Primera columna de símbolos es para hacer el punto de cruz. Y la segunda para hacer la media cruz. Además, os lo pone perfectamente. Luego están los hilos combinados a cruz completa y media cruz. Y trae punto lineal con una hebra y con dos. Y a ver, aquí pone... Ah, luego trae coaching, que es como ir poniendo alrededor... O sea, ir poniendo, haciendo la figura que nos indica el gráfico. Ir pasándole así unas puntadas. Y luego el nudo francés. Y lo que os estaba diciendo de los colores. Que son totalmente, totalmente diferentes al kit anterior. Esto, bueno, pues como hemos visto en la fotografía del kit. Bueno, pues nos trae muchos tonitos pastel. Y traen, bueno, pues dos tablillas exactamente iguales. Bueno, iguales de tamaño. Y bueno, pues los hilos... Mirar, 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 mirar. Yo creo que traen suficiente hilo de sobra para hacer los proyectos y mirar. ¿Veis lo que os decía? Mirar, mirar qué tonitos pastel tan bonitos. Me encanta. Y bueno, pues igual que la tablilla anterior. Un montón de hilos. Y estos colores son para este proyecto. Recojo y vamos a por el siguiente. Bueno, pues el siguiente kit. Vamos a ver. Hemos visto un kit invernal. Que, bueno, pues que nos anuncia la llegada de la Navidad. Hemos visto un kit de animales. El del gato. Y ¿qué falta? Bueno, pues ya sabéis. Una temática que a mí me súper encanta. Que es la temática de casitas, paisajes, en fin. Y mirar de qué kit os estoy hablando. Es este kit súper, súper bonito. Pero me da a mí que, madre mía, este... A ver, que es que lo quiero abrir. Porque como da tanto, tanto el reflejo. Pues es que luego es muy molesto. Y si no, pues voy a estar pensando en el reflejo. Y no voy a estar concentrada en contaros, bueno, pues todos los datos que nos trae este proyectito tan precioso. Mira, es esta preciosidad que, bueno, como estoy viendo, es que no le falta ni un detalle. Eso sí, los anteriores tenían punto lineal. Pero este, me parece a mí, que se lleva la palma. Ya os lo digo yo. Así es que, bueno, pues este habrá que hacerlo muy despacito. Intentar ir haciendo el punto lineal poquito a poco. Y, bueno, pues con tranquilidad. Porque prisa no hay ninguna. Y, bueno, pues como podéis ver, es una cabaña americana. Junto a un lago. Con un pequeño embarcadero. Y, bueno, pues en este lago hay también, mirad. Veis, por aquí, otras cabañas al estilo de esta. Y, bueno, pues por aquí yo quiero pensar que esto es una bandada de patos. Y, bueno, el embarcadero tiene una pequeña luz con una barquita. Mirad, el perrito. Es que es buenísimo. Y luego, bueno, pues tiene aquí, mirad. Veis, las palas para la barca. Aquí tiene, bueno, pues porque el dueño de esta casa le tiene que gustar la pesca. Porque, mirad, el cubo, la caña, la red, la mochila con todos los aperos para poder pescar. Y, bueno, pues también le gusta mucho la bicicleta. Sobre todo pasear con ella. Y, bueno, pues disfrutar de la naturaleza. Y luego la cabaña por dentro, mirad. La chimenea, un cuadro. Aquí por fuera también tiene un farol encendido. ¡Guay, que es una pasada! ¡Qué bonito! Mirad, con flores. El felpudo, bueno, bueno, bueno. ¡Qué bonito es! Y, bueno, pues mide exactamente igual que los otros dos. Aida 18. Y esta Aida 18, en lugar de ser en blanco, es un color crudo. Es como si fuera un blanco roto. Y, bueno, mirad. Aquí está la telita. Igual que los anteriores. Mirad para que veáis la trama. Ninguno viene pespunteado. Y, a ver. Porque aquí están. También otro colorido. Claro, es que son proyectos tan, tan diferentes que los colores. Bueno, pues completamente diferentes también. Y, a ver. Bueno, mirad. A ver. Porque por aquí ha salido la aguja. No entiendo por qué en unos kits, siendo la misma marca y teniendo muchísimo punto lineal. En uno os trae la aguja de bordar solo, de bordar las cruces. Y en otro nos trae las dos. Deberían de traer las dos. No creéis vosotras. Bueno, pues aquí están, bueno, pues un poco así las instrucciones. Y parte de la leyenda. Y, bueno, pues todo es igual que los otros dos. Y este es el gráfico. Pues pensaba yo que el gráfico que este iba a tener más punto lineal. Pero no tiene tanto. Los otros dos tienen más, ¿eh? Ya os lo digo yo. Sí, los otros dos tienen más punto lineal que este. Yo pensaba que este iba a tener más. Mira, pues aquí me he confundido. Y, bueno, trae un montón de colores. Mirad, trae tres tablillas. Esta es la primera. Mirad qué verde tan bonito. Esto es un marrón chocolate, otro marrón, malvas. Esta es una. Mirad, azules, verdes, rojos, negros, amarillos. Esta es otra. También un montón de hilo. Y, bueno, pues esta es la última. Que trae más marrones, verdes más fuertes, anaranjados, tonos mostazas, rojos, blancos. Mirad, mirad, morado. La verdad que es muy, muy bonito. Y, bueno, pues mirad qué cantidad de hilo. Para un proyecto tan pequeño, yo creo que vamos a tener hilo suficiente. Recojo este y vamos a por el último. Y, bueno, ahora que me estoy dando cuenta, no os he estado diciendo los precios de los kits. Pero no os preocupéis, porque ahora os lo digo cuando os enseñe el último kit. Bueno, pues este kit, la verdad que no es una temática que yo normalmente suelo bordar. Pero desde que lo vi, creo que no tiene mucho tiempo. Tendrá como ocho o nueve meses desde que lo han sacado, creo, ¿eh? No estoy muy segura. Y desde que lo vi, me encantó. Es otro petit. Y mirad de cuál os estoy hablando. Es de esta chica con este sombrero y este pedazo de tocado en el sombrero que me fascina. Luego tiene... A ver, esperad. Bueno, mirad. Es esta chica, como os estaba diciendo, con este sombrero y este tocado de espectáculo. Que, bueno, quiero pensar que pueden ser flores naturales o flores de tela. No sé. Pero si os dais cuenta, bueno, lo que hace contraste en todo el proyecto es el tocado de las chicas. Y, bueno, todo lo demás va en tono beige. Y ella va súper elegante a pesar de llevar, creo que lleva un vestido, a pesar de llevar un vestido súper, súper sencillo. Pero este sombrero con ese tocado le da un toque de espectáculo. Bueno, mirad. Igual que los anteriores, ahí da 18, 12,7 por 17,7. Y, a ver, como lo digo. Vamos a ver. Mirad. La telita, igual que el proyecto anterior. Bueno, esta quizás es un pelín más beige. La del proyecto anterior parecía como una especie de blanco roto. Y esta es más tirando a vainilla. ¿Veis? Bueno, pues esta es la telita. Y vamos a ver lo que nos viene. Que aquí está la leyenda. Mirad. La leyenda. Y esto es, bueno, pues los colores que trae y tal. Bueno, esto es vera información de los hilos. Esta es la leyenda que se interpreta exactamente igual que los anteriores. Y, a ver, que esto siempre lo abro con mucho cuidado por el tema que os he dicho antes de las agujas. Que no sé. Mirad. En este trae también solo la aguja de hacer las cruces. Y, bueno, os enseño la parte superior que hay que bordar de las chicas. Es decir, donde está aquí lo bueno del proyecto. Porque, como podéis ver, punto lineal, mucho color. Bueno, ya sabéis que a mí no me importa. Se ve muy bien. Bueno, aquí también nos pone instrucciones de cómo tenemos que hacer cada puntada. Mirad. La verdad es que está muy bien. Y esto que venga. La leyenda, aparte del gráfico, me gusta mucho. Mucho, mucho, mucho. Y, bueno, los colores. Mirad. Este es un color extra que, bueno, porque viene mucha cantidad, supongo que no les coge en el organizador, en las tablitas esas. Esta, que a mí personalmente sí me gusta la organización que tiene Dimension. Esta, aquí abajo. Mirad. Trae bastante. Porque, bueno, claro, al ser toda esta zona en ese color, pues claro. Y luego, mirad. Mirad, qué colores tan, tan bonitos y tan elegantes. Mirad. Aquí tenemos una parte. Son todos así muy, muy tonitos pastel. Destaca alguno, por ejemplo, este Malva. Pero son todos así muy, muy pastel. Muy, pues eso, muy sinuosos. Son muy bonitos. Por aquí una. Y aquí estos quizás son un poquito más oscuros que los anteriores. Mirad. Pero que van a hacer un contraste precioso. Y también un montón de hilo para este proyecto tan bonito. Y, bueno, ¡ay! Los precios, que se me olvidaba. A ver, madre mía. Este último son 18,37. Este de la cabaña, 17,56. El del gato, 16,76. Y el invernal, 16,76. Que, para ser dimensión original, es una pedazo, pedazo de oferta. Pero pedazo de oferta. Me parece que están a un superprecio. Bueno, es que me parece que Punto de Arte ha tirado la casa por la ventana. La verdad que tiene unas ofertas de Black Friday espectaculares. Bueno, hasta aquí llega mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que hayáis estado un ratito entretenidas. Espero veros en mi próximo vídeo. Que bordéis mucho, 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 mucho. Pero, sobre todo, que seáis muy felices. Que tengáis mucha salud. ¡Adiós!